Donde las fallas están como es tradicional, un justo tribunal reparte el agua, belleza sin igual, aroma de azar en esta hermosa tierra. Valencia es Valencia, la provincia fraternal y esa es Valencia, cuando Dios pensó en el bien, pensó en Valencia. Las escuelas del saber, las comarcas pues crecer, garantes de futuro, son presente y tradición, en colaboración, su gran destino. Siempre en la dificultad, la solidaridad, mostró el camino, el clima, el buen comer, y amanecer en una vida plena. Valencia es Valencia, la provincia fraternal, esa es Valencia. Cuando Dios pensó en el bien, pensó en Valencia. Valencia es Valencia, la provincia fraternal, esa es Valencia. Cuando Dios pensó en el bien, pensó en Valencia. Cuando Dios pensó en el bien, pensó en Valencia. Valencia es Valencia. Valencia, esa es Valencia. Valencia es Valencia. Gracias por ver el video.